Hoy, un espectáculo maravilloso, ¿ah? ¡Pago dentro! ¡Vamos a gozarlo, mi gente! Amante Amante Y amante La voz de Gucci Seré tu amante Muy chile y constante La voz del amante Dejaré que se apague el fuego En tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Yo lograré que te alumbre el sol Yo seré tu amante Muy chile y constante Nunca dejaré que se apague el fuego En tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Yo lograré que te alumbre el sol Si me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy mi corazón Si me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy mi corazón A cambio de tu beso Si me entregas tu cariño Cuidaré tus noches Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Luz que te ilumine Luz que te ilumine Aire que respires Agua cristalina Que calme siempre Tu sed de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Llévala! Así, aquí Dímelo Ajá, ajá, ajá Y me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy mi corazón Y me entregas tu cariño A cambio de tu beso Te doy mi corazón Mi corazón Dímelo Mi corazón Eso Y me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy Mi corazón Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy mi corazón No, 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 no Así Mi corazón Eloguchi Mi corazón Corazón De melón Corazón Corazón De melón No, no, no ¡Qué ricos eres! Te doy toda mi vida Te doy toda mi vida Te trago mi bolo Mi corazón 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 De melón De melón De melón Corazón Reggaeton Salsa y reggaeton Adiós producciones Lo máximo Ahora pasa En este bonito espectáculo El día de hoy Grandes canciones Solicitadas por ustedes Sí, solicitadas por ustedes Chicos Y chicas Ya nos vienen viendo Sus temitas Más agradables Más ? Sí, sí, sí